Después de que lo domé, nos quedamos juntos por algún tiempo. Pero luego, un día tuve que despedirme. Creo que lloraré. Yo no quería hacerte daño. Tú me pediste que te domara. Lo sé. Entonces no te he hecho mucho bien, ¿verdad? Así que ha sido una pérdida de tiempo. No. Porque tú perdiste tanto tiempo conmigo. Que me hiciste sentir muy importante. Pero ahora me siento algo responsable por ti. Debí advertirte que eso pasaría. Uno siempre se siente responsable por lo que doma. En el momento que dijo eso, logré entenderlo todo. Él ya no era como todos los otros zorros que había en la tierra. Yo lo había domado. Y ahora él era único. Al menos para mí. Y mi flor no era como ninguna de esas otras flores. Porque le había puesto cerca y le ponía un capelo por la noche. Y escuchaba cómo lloraba. Y ahora ella era mi rosa. Y yo era responsable de ella. Y tenía que regresar y cuidarla bien. Te traje un obsequio. Es un secreto. Así que lo escribí. La última vez que lo vi, estaba sentado en un campo de trigo. ¿Y cuál era el secreto? Solo con el corazón podemos ver claramente. Lo esencial. Es invisible a los ojos. Entonces, en el ágil, probablemente, Maine. Yo también, ¿a dónde? Bien. Edentrada.